Bueno, estamos con Constanza Farías, campeona nacional del movimiento de la rienda al Amazon Aguaza. Me imagino que contenta por haber recibido este premio acá en la gala de la Federación del Rodeo, en el cuadro honor, un premio bien bonito y también es tu primera deporta por enseñar. Sí, muy feliz, muy emocionada y muy agradecida por esta premiación. La verdad es que nunca me esperé llegar a una instancia así y así de rápido, así que estoy muy feliz y recibí el premio, pero con el corazón lleno. Sí, porque una compañía soñada, la primera tuya, compitiendo también con Gabriela Almacena, con la pionera también. Sí, la pionera y tremenda profesora también. Así que, bueno, todo esto también fue gracias a ella que me pudo enseñar parte de esta Montalvo Amazonas. Y nada, para mí haber ganado de verdad no estaba mis planes, yo solamente lo quería hacer bien, mejor que la última vez, así que no, fue una bendición, una bendición de Dios. Oye, y bueno, se vienen nuevos desafíos para ti, porque vas a aventurarte en la rienda de las chilenas, son desafíos quizás un poco mayores, partes ahora en el universitario. Sí, la verdad es que es un desafío bien grande, pero yo creo que hay que empezar por algo, así que de a poco vamos a ir ganando experiencia, porque sé que un premio, un campeonato nacional, el primer lugar en el movimiento de rienda es algo no menor, así que sé que tiene que llevar mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, así que estoy partiendo por eso y espero que las cosas se sigan dando así de bien. ¿Y vas a correr también? Sí, también corro, así que vamos a participar ahí en el rodeo universitario. Y bueno, esta también es mi primera temporada corriendo y mi primera temporada moviendo la rienda. ¿Es una dedicadora, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Sí, obviamente le mando un saludo a mis papás, que me apoyan en todo, le mando un tremendo saludo a don Mauricio Román, que es el dueño del caballo, que gentilmente me lo prestó y representamos a su criadero y a su club de huaso, así que muchas gracias don Mauricio y a todas, todas las personas que nos apoyaron en el campeonato y en el clasificatorio, partiendo de la familia, los amigos, mi pareja, el veterinario, Rador, todos los que fueron parte de esto. Así que un saludo y muchas gracias a ellos porque este premio también es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.